Hola amigos de Pondún, hoy estamos acá en la intersección de lo que es la calle de la terminal de buses. Hoy estamos iniciando ya los trabajos de pavimentación. Nos va a llevar unos días lo que es buscar los niveles, la compactación, para que dentro de la mayor brevedad posible empiecen a tirar el concreto y poco a poco vayamos uniendo algunas calles con el centro. Muchísimas gracias por su paciencia.